Música Nuevamente el crimen y la delincuencia implementan modalidades extremadamente peligrosas para cometer actos vandálicos La utilización de sustancias extrañas para adormecer a las personas es el método que, según denuncias recientes, ahora emplean algunos delincuentes que agreden, roban, secuestran o incluso abusan sexualmente de sus víctimas Me llevaron todo lo que tenía, aretes, una cadenita, me quitaron mi reloj, o sea, todo, absolutamente todo Leocasta Contreras, una joven estudiante universitaria narra la forma en la que luego de abordar un vehículo del transporte público con dirección hacia su trabajo en la avenida San Vicente de Paul En Santo Domingo Este, dos individuos que iban a bordo del mismo le arrojaron un polvo blanco que de inmediato le provocó un estado de hipnotismo En ese momento no supe de mí hasta las seis y algo de la tarde que yo no sé dónde logré conseguir una botellita de agua porque si te digo cómo o dónde, no sé exactamente Me tomé la mitad de la botella de agua y la otra me la eché en la cara porque me sentía un calor inmenso Me da un dolor en este hombro, que no puedo mover el brazo de ninguna manera pero un dolor de una pesadez pero si yo todavía con el calor, con la incomodidad, mareo, me sentía muy inquieta Dice que los sujetos, además de robarle sus pertenencias, también intentaron abusarla sexualmente mantiene el desagradable recuerdo a pesar de haber perdido el conocimiento Se intentó, parece que ellos en el momento de que andaban conmigo en el vehículo no le permitió, ellos no entraron en ningún lugar ni tampoco se detuvieron pero en un momento que yo logro reaccionar yo me monté en la parte de adelante y aparezco en la parte de atrás Yo digo que algo pudo haber tocado a esas personas que no le permitieron que me hicieran un daño mayor aunque hubieron daños psicológicos y daños secundarios El doctor Secundino Palacios, médico psiquiatra, dice que durante años el crimen organizado o los delincuentes en sentido general han incursionado en la utilización de fármacos, químicos o plantas alucinógenas que producen efectos nocivos en el subconsciente de los individuos una vez que estos le son aplicados en contra de su voluntad El paciente que ha sido víctima de un hecho agresivo, una violación, un asalto, un robo, un atraco en la calle ya tiene de por sí un desorden en lo que se llama el eje corteza prefrontal hipotálamo suprarrenal es decir, ya está en hipervigilia eso te va a afectar el sueño te va a tener palpitaciones permanentes visión borrosa estreñimiento diarrea sensación de opresión precordial tú vas a sentir que el corazoncito te está palpitando más de lo común la burundanga o escopolamina como científicamente se le conoce es quizás solo una de las sustancias químicas que actualmente utilizan los malhechores en el país conforme a las múltiples denuncias esta situación ha generado pánico en gran parte de la población burundanga no es más que un nombre cualquiera pero la composición química de la burundanga está relacionada con barbitúricos con hipnóticos, con sedantes, con fármacos que producen sedación porque esas estructuras nerviosas, la vía respiratoria está encargada de terminaciones nerviosas sensitivas que al inhalarlas van a dar sueño a todas le dicen campanita por... Brígido Peguero, encargado del Departamento de Botánica del Jardín Botánico Nacional ofrece algunos detalles sobre las características de esta y otras especies de plantas muy abundantes en el país y que contienen elementos alucinógenos o somníferos esta planta de la que estamos hablando es una planta de la familia solanacea que es la misma del ají, del tomate, de la berenjena es la misma familia que tiene somníferos esta planta ha sido usada en la medicina tradicional popular incluso hay una familia de ella que la gente le llama cornicopio o tornicopio que la usan cuando la gente está apretada del pecho como se dice es decir, para el asma este experto en fitología dice que la mala utilización de estas plantas podría dar como resultado drogas o sustancias con efectos altamente nocivos para los seres humanos de esto se saca un polvo, finalmente se saca un polvo blanco a lo cual se le añade una fórmula química que tiene que ver con hidrógeno con carbono, con nitrógeno y con oxígeno y entonces ese polvo es lo que la gente de alguna manera huele cuando le dan un papelito untado de esto o se lo administran directamente el efecto de eso te dura hasta dos horas, te puede durar entonces llega un momento, tú estás dormido como diríamos un zombie llega un momento, te bajas del autobús y cuando se te pasa esto entonces tú dices, ¿dónde está mi cartera? ¿dónde está mi reloj? ¿dónde está mi chaqueta? ¿dónde está mi zapato? me despojaron y no me di cuenta Brigido Peguero y Secundino Palacios coinciden en que se deberían adoptar muchas más regulaciones para controlar la venta, propagación de manera natural o comercialización tanto de fármacos como plantas de este tipo en el mercado dominicano hay cualquier cantidad de fármacos que deberían estar bajo control de profesionales y de organismos competentes están en las calles, aquí sería un mercado ilícito de fármacos de alta peligrosidad que llegan a las manos de estos delincuentes Brumancia suaveolens se llama la planta que más se usa para ello pero sus hermanas del género y probablemente otras pueden tener efectos iguales o similares efectos parecidos pero la que más se usa que incluso tengo, tenemos entendido que esto comenzó a usarse en Colombia aunque personas como Yocasta quizás nunca lograrán borrar de su mente el mal recuerdo de ser víctima de esos antisociales que malutilizan los recursos de la naturaleza para hacer daño eso me ha afectado tanto a mí como a mi familia incluso yo misma he obtenido una conducta de agresividad que hasta lo siento Unas siete especies de planta conocidas como la brumacia o la campana crecen de manera silvestre en los bosques o lugares húmedos de República Dominicana se trata de una especie autóctona y es de vital importancia que las autoridades identifiquen e intervengan los entornos donde brotan estas plantas ya que su mala utilización resulta bastante peligrosa Asimismo, igual compromiso o cuota de responsabilidad la tiene la ciudadanía en denunciar o alertar sobre la presencia de esta flora para evitar que cada vez más dominicanos sean víctimas de algunos desaprensivos